¿Qué es lo que se ha hecho en el día de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el día de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el día de hoy? La universidad tiene una preocupación y cada vez va a ser mayor para que esta ciudad y toda nuestra comunidad vivan mejor. Y nuestra gente de todo nuestro país vivan mejor. Así que esperemos que yo haya cumplido con eso y que Daniel y Alfredo sigan en ese camino que de parte mía me descuento que así va a ser. Buenas noches. ¿Qué es lo que se ha hecho en el día de hoy? Hombre que como estudiante, consejero académico, superior, hombre de la extensión, de la investigación, de la administración, del consejo superior, vicedecano, decano, rector interino y en dos mandatos rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, poder en ese acto en el Teatro Colón decirle gracias. Por todo el camino transitado y por los logros que quedan y que hoy son desafíos. Este blog de notas quiere homenajear a Francisco Morea y quiere repasar también su legado, que no solo tiene que ver con nuevas carreras, con obras, un ladrillo sobre otro, nuevos espacios de la universidad, sino que tiene que ver también con un legado expresado en jóvenes, en nuevos dirigentes, en integrantes del gabinete, de la universidad y de la gestión que no llegan a los 40 años, en jóvenes de menos de 30 que han abrazado con la misma energía esos ideales reformistas, ese hombre de la política, del socialismo, pero también ese hombre de diálogo. Este blog de notas quiere homenajear a Francisco Morea. En el año 2008, en una situación difícil, complicada institucionalmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se llega al acercamiento, al diálogo, al acuerdo para que Francisco Morea, que en poco tiempo había pasado de vicedecano a decano en económica, se convirtiera en rector interino de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Recordamos aquel momento en el que, consciente del desafío, Morea comienza a transitar un camino que luego se convertiría, en un camino histórico. A mí particularmente me tranquiliza muchísimo que el Consejo Superior ya ha decidido quién me reemplaza en forma interina. No sé si el licenciado Morea, si ustedes están de acuerdo, hágase cargo. No, voy a hacerme cargo todavía. Pero buenos días a todos. No sé si decirles gracias o me las van a pagar, pero esto es una responsabilidad del cuerpo, no es una responsabilidad exclusivamente mía. Yo he hablado con muchos de ustedes previo al día de hoy y en ese sentido lo hemos visto. El cuerpo evidentemente tiene que elegir a uno, pero es como cuerpo un compromiso que asume para poder manejar la universidad hasta tanto la asamblea pueda elegir al rector. Este no es un momento de alegría desde lo personal y creo que a nadie nos hubiera gustado que llegase este momento. Por lo tanto, creo que más que un llamado a la reflexión, a la responsabilidad de cada uno de nosotros, en estos momentos no cabe y esperemos que la cordura, la reflexión y de alguna manera también la visión institucional, por sobre las cuestiones sectoriales, nos puedan encaminar el rumbo de la universidad y poder elegir un rector como el estatuto lo prevé lo más rápido posible. Así que, gracias y buenos días. A partir del año 2008, Francisco Morea comienza a recorrer este camino como rector interino y luego como rector en dos periodos, en dos mandatos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y empezamos a advertir, como comunidad universitaria y como comunidad toda, que comenzaban a convertirse en realidad viejos anhelos que habían quedado pendientes durante mucho tiempo en la universidad. Pero no sólo hablando de la carrera de medicina. Este canal de televisión, la radio, editorial de la universidad, nuevas carreras, obras que tomaron cuerpo. Francisco Morea, a mitad de camino, hacía un balance y planteaba desafíos. Y eso ocurrió cuando asumió su segundo y último mandato, en el año 2013. Recordamos algunos fragmentos de ese discurso. Nosotros tenemos que tener una población altamente capacitada a nivel de educación superior, masivamente. Y esto no es un invento. Todos los países desarrollados tienen una tasa de escolarización entre 25 y 18 años que anda rondando el 60 por ciento, 50 por ciento. Nosotros tenemos que tener una tasa superior porque esas son nuestras posibilidades de cerrar una brecha de crecimiento y de desarrollo con esos países que han basado por ahí en los fuertes mercados internos que han tenido su desarrollo científico. No hay universidades casi en el mundo, sistemas universitarios de países como el nuestro que hayan generado los premios Nobel en ciencias que nosotros tenemos. Y si de alguna manera logramos tener esa tradición y construir sobre la base de lo que es este momento del país y del mundo, una nueva propuesta para que millones de jóvenes pasen por nuestras aulas, para que se formen permanentemente nuestros graduados y mejoren sus niveles. Y que toda la comunidad tenga en la universidad una referencia en algún punto, en cultural, en divulgación científica, en lo que fuese. Yo creo que este país efectivamente vamos a darle un vuelco. Si nosotros dejamos pasar el tren seguramente nos vamos a encontrar discutiendo, no a nosotros sino a nuestros hijos y nuestros nietos, sobre lo bueno que fue la universidad del siglo XX de este país. Y esto nosotros lo vamos a hacer desde el lugar que nos toca hacer, que es desde el rectorado de la universidad. Esta es la visión general que nosotros tenemos de nuestra universidad, del sistema universitario argentino. Y por eso estamos trabajando. Y por eso nos comprometemos. No para nosotros, probablemente no para nuestra familia, pero sí para toda la gente que financia esta universidad, este sistema, y nunca va a estar aquí. Gracias. En aquel discurso del año 2013, Francisco Morea marca dos ejes que se convertirán también en realidad, en una universidad permanentemente en salida, en una universidad buscando relacionarse profundamente con la comunidad, con la sociedad que la sostiene. Otro de los conceptos que Morea repetía permanentemente, es obligación del celo, del cuidado de lo público para responder a la comunidad, a la sociedad. Nuevas carreras, títulos intermedios y los centros de extensión universitaria también marcaron, sin ninguna duda, grandes logros de la gestión de Francisco Morea. Y en el tema obras y nuevas carreras, vale la pena repasar algunos de esos momentos, en distintas inauguraciones, donde Francisco Morea insistía en esa necesidad de una universidad permanentemente al servicio de la comunidad. Más allá de las cosas materiales que todos vemos acá, yo veo y creo que debemos hacer un esfuerzo para ver la materialización de un acuerdo que como comunidad llegamos, que es decir, vamos a fijar lo mínimo en lo cual esas cosas que estamos de acuerdo, vamos a discutir de otras, pero las cosas mínimas las vamos a hacer para adelante y vamos a empezar a transformar esta universidad. Es parte de las políticas de contención y de ayuda a los estudiantes, y en realidad también esto llega hasta los docentes y no docentes, que tenemos en la universidad. Nosotros tenemos un sistema social de contención que va desde las becas, desde las ayudas en el material de estudio, en el comedor, y nos parece en los momentos que corren de fundamental importancia poder tener esta posibilidad porque es crucial para los estudiantes poder bajar los costos de sus estudios en todo lo que hace, por ejemplo, a su manutención y todos estos aspectos. Casi dos años hace que estamos trabajando en esto y hemos elaborado el proyecto, hemos buscado los contactos, hemos elaborado una búsqueda de cuáles eran los mejores proyectos, quienes eran los que más capacitados estaban para ayudarnos en todos estos temas. Y bueno, una vez con todo esto elaborado, que tenía que ser hecho con algún nivel de reserva por el impacto social que tiene la carrera de medicina en la gente, bueno, lo hemos puesto a consideración de los órganos de gobierno primero de nuestra universidad y también de la comunidad para que sepa en lo que estamos trabajando. Francisco Morea fue un dialoguista, un hombre que verdaderamente buscó el consenso, muchas veces de sectores disímiles, en lo político, en lo ideológico, en todos los campos. Sus gabinetes fueron reflejo de eso. Y el ser dialoguista muchas veces generó otros tiempos, otros momentos, situaciones difíciles, complicadas, cruces, discusiones. Pero siempre existió una profunda convicción en la defensa de los derechos humanos. De ayer y de hoy, porque podemos hablar del protocolo en casos de violencia de género, la implementación del cupo trans y además un profundo compromiso con los organismos de derechos humanos, siempre con los tiempos del diálogo, que por ahí no son los tiempos que algunos quieren o desean. Vamos a recordar algunos momentos en los cuales la universidad, Morea como rector, llevaban adelante presentaciones e inauguraciones relacionadas con ese homenaje permanente de la universidad pública en la lucha por los derechos humanos. Nuestra participación, más que en lo material, que fuimos los que generamos el mural y lo materializamos, es en la cosa simbólica de poder trabajar los organismos de derechos humanos, el Estado y, sobre todo, la universidad en conjunto para generar actos que tengan que ver con la memoria, pero también pensando en cómo construimos un futuro mejor. Bueno, para la universidad es un aniversario muy significativo, porque muchos de la comunidad universitaria sufrieron esta ola de violencia que comenzó en el año 71 con la muerte de Silvia Filler y que tuvo su punto culminante en la época de la dictadura militar. Entonces, para nosotros también es un aprendizaje para construir una sociedad futura que no tenga esas divisiones que nos lleven al enfrentamiento y a la muerte, que tenga las divisiones de las ideas, de las discusiones, de los distintos puntos de vista, pero nunca que esto lleve a la violencia en la cual la vida de las personas estén en juego. Francisco Morea, en estos 10 años prácticamente como rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en cada discurso, en cada reportaje, en cada encuentro con la comunidad universitaria o no, planteaba siempre el mismo desafío. La universidad pública tiene que seguir creciendo y hace falta en la Argentina que cada año tengamos más universitarios, que cada vez más jóvenes lleguen a la universidad pública. En estos años una gran herramienta para eso fueron las muestras educativas. En junio de 2017, en ocasión de comenzar a realizar las primeras tareas aquí, en este estudio del canal de televisión de la universidad, que también es otro logro de la gestión de Francisco Morea, teníamos la posibilidad de compartir momentos con el rector conversando no sólo sobre la muestra educativa, sino también algunos aspectos, algunas convicciones de lo que para Francisco Morea, y lo decimos en tiempo presente, son los grandes postulados, los grandes aportes que puede hacer la universidad pública. Y lo decimos en tiempo presente porque Morea deja un legado de jóvenes dirigentes e integrantes de la comunidad universitaria que seguramente seguirán haciendo crecer a esta universidad. Nosotros pensamos siempre, y lo tenemos muy incorporado, el tema de la educación como una cuestión fundamental en la vida del hombre, que lo emancipa, que le da libertad, que le da capacidad para entender los fenómenos que lo rodean, y por lo tanto le da independencia al tener autonomía de poder interpretar. Pero también creemos que todo eso es válido en el contexto en el cual la mayor cantidad de jóvenes puedan tener acceso a esos niveles educativos. Y esto se da en el marco de la educación pública y gratuita como es en el caso de nuestra universidad. Si no, sería un bien muy preciado, pero para pocos. Nosotros queremos que sea un bien preciado, un bien valorado para todos. La reforma universitaria, recuerdo brevemente, fue un movimiento estudiantil que transformó la universidad argentina en el 1918, de una universidad oscurantista, anticientífica, encerrada, muy dogmática, muy del pensamiento que no cambia. Se transformó en una universidad viva, una universidad muy ligada con su entorno, con mecanismos de elección y renovación de sus docentes, con mecanismos que jerarquizaban los procesos científicos y sobre todo una cuestión que fue fundamental. Si nos ubicamos en los años 18 y 19, la reforma universitaria planteaba la unidad entre la universidad y los sectores populares y una visión absolutamente latinoamericana. cosa que hoy nos puede parecer de lo más común, pero hace 100 años realmente fue revolucionario. Hay una frase que a mí me pega mucho de ese manifiesto liminar que se escribieron esos estudiantes que dice que en última instancia o por último la educación es un acto de amor y en ese sentido nosotros tomamos como los reformistas de 1918 a la educación. A veces no valoramos los marplatenses la importancia de tener una universidad en su ciudad. creemos que esto es un privilegio, realmente un privilegio, tener tan cerca la posibilidad de estudiar, la posibilidad de capacitarse, la posibilidad de tener ascensos sociales para él, el joven que estudia, la joven que estudia, y todo su grupo familiar y su entorno. Por eso la muestra educativa y la universidad está orientado a que todos esos sectores tengan un primer contacto con la universidad y después, de alguna manera, aunque sea muy chiquita, se enamoren de nosotros y nos quieran y nos incorporen a su vida como la herramienta que los formó. Francisco Morea decía permanentemente que las instituciones necesitan de ceremonias, de rituales, porque tienen que ver con su creación, con su funcionamiento. Y también en las personas que pasan y que dejan un legado, creemos, también hacen falta esos momentos de detenernos para decir gracias en cierta forma y además recordar y valorar. Y eso es lo que vamos a hacer con el rector de la universidad, con Alfredo Laceretti. Y arrancamos con un gracias, Alfredo, por compartir unos minutos con nosotros para hablar de Pancho. Sí, creo que, tomando tu introducción, creo que es así. Es importante que las instituciones tengan esos ritos que les dan forma y también que, bueno, en una jornada tan asiada como la de hoy podamos hacer un tiempo para reflexionar acerca del legado humano, político, institucional que nos dejó Pancho, ¿no es cierto? En lo humano, ¿qué deja y aporta Morea en esta siembra de jóvenes, de funcionarios, de dirigentes que han quedado y que tienen que ver mucho con la tarea de Morea? Sí, yo creo que lo que nos deja, primero, es una excelente persona, humanamente, bueno, muy agradable, de trato cordial, un hombre de una honestidad intachable, austero, muy austero en el manejo de la cosa pública, lo cual creo que es un valor muy importante en todos los tiempos y mucho más en una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto? Que tenemos tantas, si se quiere, necesidades insatisfechas. Entonces creo que me parece que aquellos que tienen algunos roles de responsabilidad tienen que ser conscientes de esta realidad y tiene que haber una fuerte austeridad en el manejo de la cosa pública. Pero como vos bien recordabas, Pancho fue una persona que abrazó la militancia, la participación desde su ingreso a la universidad. En una misma línea, siempre el reformismo, ¿no? Siempre el reformismo, siempre, es más, él formaba parte de una agrupación que llamaba Movimiento de Acción Reformista, fue el MAR, fue la agrupación que se creó por allá, yo si no recuerdo mal, fue fines de los 60, inicios de los 70, y una agrupación que tuvo esa definición clara, ¿no es cierto? Trabajar por los principios de la reforma universitaria de 1918. También en ese momento, bueno, abrazó la causa de los ideales socialistas, así que con estas dos grandes líneas, una para lo que es la vida de la universidad y otra para lo que es una mirada de lo que entendemos que debe ser la sociedad, creo que transitó esos dos carriles desde ese momento hasta sus últimos días, siempre de manera muy leal a ambas convicciones. Rector, repasábamos toda la tarea de Francisco Morea como rector de la universidad, en dos mandatos más, un momento de interinato, y veíamos un tiempo vertiginoso, ¿no? De un consejo académico superior, vicedecano, decano, rector, tan cerca que ha estado Alfredo Lazzaretti de Francisco Morea. ¿Cómo vivió ese crecimiento? Que también fue un crecimiento del dirigente político, el dirigente universitario. Bueno, muchas veces, la mayoría, y las veces los tiempos los pone la realidad y no la voluntad de uno, ¿no es cierto? Las situaciones se van dando y la realidad nos va llevando. Yo soy un convencido de que, aparte de la capacidad individual que cada uno pueda tener y que ciertamente Pancho la tenía y mucha, estamos muy condicionados por las circunstancias que nos rodean. Y las circunstancias muchas veces, bueno, le dan más o menos vértigo a las responsabilidades que uno tiene que ir asumiendo. Y Pancho siempre tenía una mirada de una construcción colectiva, con independencia de que hubiese sido él la persona que hubiera estado en el académico, en el decanato, en el vicedecanato, siempre había una mirada de que cuando uno, bueno, tiene que asumir esas responsabilidades, nunca lo hace por méritos propios, sino que lo hace como fruto de una construcción grupal donde hay mucha gente que mayor o menor medida contribuye a que eso sea posible. Y eso es una mirada importante porque me parece que nos aleja de cualquier egocentrismo, de pensarnos que somos más que los demás, sino que nos pone en un lugar donde, bueno, son roles que nos toca jugar. Y que creo que Pancho tenía una clara convicción en eso y nos las transmitió a todos nosotros y fue, bueno, muy importante también esa enseñanza que nos deja. En toda esa tarea de 10 años, más o menos, hay muchos momentos históricos y podríamos hacer, Alfredo, un ping-pong casi interminable, ¿no? Sí, señor. Porque pensaba medicina, ciencias políticas, las tecnicaturas, los centros de extensión universitaria, las obras. Sí, sí, creo que Pancho, yo creo que hay muchos legados que la gestión morea le deja a la universidad. Creo que uno es el tener una mirada larga, que no es fácil en la gestión porque hay una sucesión de temas que hay que resolver, problemas que hay que resolver y como se dice, usualmente lo urgente le quita el lugar a lo importante. Y me parece que Pancho tuvo esa capacidad de poder tener una mirada larga y creo que en ese sentido el tratar de desarrollar el polo tecnológico en las tierras que la cooperadora de la universidad donó a la universidad en Colón y Sandino es una proyección institucional de largo plazo y eso es muy positivo. Y lo mismo creo que en ese sentido se encuadra también el esfuerzo que venía realizando durante mucho tiempo la comunidad universitaria por tratar de tener aquí la carrera de medicina. Bueno, Pancho da el puntapié inicial en su mandato y nos queda a nosotros el enorme desafío de consolidar el desarrollo de la carrera de medicina que hoy estamos abriendo recién el segundo año. O sea que hay que consolidar una carrera, hay que consolidar una nueva casa de estudios, una nueva facultad, pero creo que eso también da respuesta a una necesidad que existe en la región. Yo particularmente tuve la posibilidad de comprobarlo en la recorrida que realicé recientemente en todos los municipios del sudeste bonaerense. Estuvimos reunidos con 11 intendentes. Y lo que pasa es que nosotros vivimos en Mar del Plata y tenemos esta, si se quiere, segmentación del sistema de la salud donde vos tenés una medicina privada que se da en clínicas, que va a determinado sector de la población y todo el sector de medicina pública. En cambio, cuando uno va a los municipios del interior bonaerense, el único sistema que hay es el sistema público. Y la verdad que se atiende muy bien, pero por supuesto hay una necesidad constante de nuevos profesionales. De profesionales que tengan eso. Yo creo que la creación de la carrera de medicina da esa respuesta. No es solo sumar una unidad académica más. Hay mucho más atrás de lo que es la posibilidad de tener una carrera con medicina. Y esa es la mirada de largo plazo de una institución. Entonces creo que esas líneas, como el hecho de que haber podido generar el clima en el cual se posibilite cambiar un estatuto que venía sin modificarse por 10 años largos. Entonces son trazos, pero que miran en el tiempo largo, no en la cotidianidad. Y creo que eso es un aporte que nos deja la institución. Jóvenes, dirigentes, gabinete, gestión, ¿qué deja Morea? Yo creo que refuerzo lo que te planteaba antes. Esa mirada de construcción colectiva siempre implica pensar en lo que van a venir. Uno está de tránsito en una institución. Pero queda un semillero que veía a muchos jóvenes decidiéndolo. Claro, por eso digo, uno está de tránsito, tiene que ser consciente de esto y entonces eso genera una obligación de ir sumando cada vez más jóvenes, tratar de formarlos, tratar de discutir con ellos, por supuesto sin abortar la nueva impronta que toda generación juvenil trae, pero evidentemente también hay que ser consciente de formarse de una serie de valores y principios que son los que nos guían. Así que en esa duplicación de esfuerzos siempre hubo una mirada. Y por supuesto los que tuvimos la enorme posibilidad de trabajar cotidianamente con él, bueno, nos deja también una enseñanza de su manera de decidir las cosas, de impulsar las ideas, de mantener la firmeza en las convicciones pese a las adversidades. Así que todos creo que nos llevamos algo, algunos más, otros menos, que hemos tenido la hermosa posibilidad de compartir, bueno, un trayecto de nuestras vidas con nuestro querido Pancho. Ojalá, pensaba, estamos en la tele, estamos en la televisión de la universidad, también tiene que ver con Morea, como Ebudem, como la radio. Con Morea, y con todo un equipo, como bien decía nuestro rector. Alfredo, gracias por este rato. Seguramente, una expresión de deseo de muchos en estas horas, recordando y homenajeando a Francisco Morea. No sé si el polo científico tecnológico, el edificio de la carrera de medicina, pero creo que el nombre de Francisco Morea va a estar también grabado en muchos ámbitos de la universidad. con toda seguridad nuestra comunidad va a tratar de reconocer su amor y su dedicación a la universidad y también déjame decir que bueno, cuando uno, estuvimos anoche en la Casa Velatoria y hoy vamos a ir nuevamente, por supuesto, a acompañarlo, hay un reconocimiento que cede mucho a la universidad. Uno lo ve ahí en la sociedad, en las personas que pasan a dejar su saludo, su afecto, o sea que es una gran construcción intramuros pero también extramuros aportando una mirada, una visión y un compromiso con la cosa pública y con la sociedad. Así que es un legado muy importante que nos deja. Y un compromiso. Alfredo Laceretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, recordando a Francisco Morea en este programa especial, en este blog de notas especial y como fueron tantos años y tantos hechos y tantos momentos históricos, también los seguimos recordando junto a ustedes. Muy contento, no solamente por una cuestión personal que sería lógico que lo sea, sino porque la universidad que nosotros tanto queremos ha logrado una institucionalización y una imagen hacia la comunidad en la cual hemos logrado un trabajo que nos permitió una continuidad en mi caso y una transición después de un proceso eleccionario democrático para generar autoridades para otros cuatro años. Así que esto para esta universidad no es poco y por eso estoy contento. Yo creo que el desafío cuando yo llegué era un piso mínimo de institucionalidad para hacer las cosas y conseguir los consensos y los mecanismos que nos dieran consensos para hacer las cosas. Hicimos algo. Yo creo que ahora viene la etapa donde hay que acelerar las concreciones porque el piso institucional está, la capacidad del rector y el vice están y los equipos en las facultades están. Creo que vamos a dar un paso muy grande, muy importante en la universidad, en lo cualitativo y en lo cuantitativo hacia adelante. Francisco Morea, consensos, piso institucional, vara muy alta, simplemente recordar cómo estaba, cómo era la universidad en el año 2008 y qué Universidad Nacional de Mar del Plata entregó Francisco Morea como rector a fines del 2017. Quedan hombres y mujeres que desde la amistad, desde la militancia política, desde la militancia política universitaria se han relacionado, han aprendido, crecieron a partir del legado de Francisco Morea. Hoy es un programa especial sobre quién fue nuestro rector durante tanto tiempo, pero estamos seguros que en cada bloc de notas inevitablemente nos vamos a remitir a mucho de su legado. En la apertura les decíamos especialmente gracias, gracias por acompañarnos en un momento, en un programa y en días que son sin ninguna duda muy intensos, muy fuertes, muy emotivos, tristes para muchos de nosotros, pero también apelando a la esperanza. Francisco Morea no nos permitiría que nos quedáramos en esa tristeza. Hay mucho por hacer y a eso vamos. Hasta aquí Blog de Notas. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Nos vemos la semana que viene.